Varios de los imputados en los casos de corrupción antipulpo y coral han sido beneficiados con la variación de las medidas de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria, lo que ha provocado el enojo de Wilson Camacho y de Jenny Berenice Reynoso. Radamés Jiménez, ex jefe del Ministerio Público, sostuvo que la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Mire lo que yo pienso con relación a lo que está sucediendo, mi opinión, la libertad es la regla, la prisión es la excepción. Entonces, el Instituto de la Prisión Preventiva en República Dominicana se ha convertido en la regla, o sea, no importa, es prisión preventiva. Radamés Jiménez insistió en que fue excesiva la prisión provisional de 18 meses a exfuncionarios peledeístas acusados de actos de corrupción, por lo que defendió la variación de las medidas de coerción a muchos de los imputados. La prisión preventiva debe aplicarse en aquellos casos donde la persona imputada de un crimen o de un delito sea una persona que represente un peligro para la sociedad. Un criminal, un delito de sangre, un atracador reincidente, que ha reincidido, si usted le da libertad pura y simple, en el conocimiento del proceso, usted sabe que esa persona vuelve y va a atracar y va a matar y ese. De otro lado, Radamés Jiménez, quien es alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, dijo que un gran frente opositor llevará a Leonel Fernández como candidato presidencial. La Fuerza del Pueblo